La verdad es que de gran preocupación lo que exponíamos en esta mañana y que es el día a día de cada familia. De cada familia dominicana que apenas dura, o a duras pena en la palabra, puede llegar al mes con el nivel de ingresos y el alto costo de la vida que estamos teniendo en el país. Y lo triste y lamentable de esto es que no tenemos o miramos posibilidad de que pueda disminuir. El nivel de precios que tenemos en los diferentes aspectos, servicios que recibimos en el hogar. El costo de la canasta, cuando nosotros hablamos de los productos que consumimos, que consumimos a diario en nuestro hogar. Y no estoy hablando de los que son de segunda necesidad, pero que hay que usarlos. Estoy hablando básicamente de la alimentación. Cuando nosotros tenemos el organismo que rige y que establece los precios de lo que supuestamente un hogar necesita para vivir mínimamente digno en nuestro país. Y vemos que este monto está muy por encima a lo que los hogares en su mayoría reciben. Definitivamente tú tienes una sociedad que no va a salir de ese nivel de pobreza. A menos que hagan cosas extraordinarias fuera de las jornadas laborales normal. Que establecen un sueldo por el Ministerio de Trabajo, que es lo que se le debe de pagar. Si usted entiende que en esas condiciones usted va a poder salir adelante sin hacer cosas extraordinarias fuera de ese mismo ritmo, de un trabajo, de que sus muchachos estén en la escuela, de que usted gana 15 mil pesos, de que usted gana 13 mil, que es el sueldo de las pequeñas empresas, de las medianas empresas que usted gana 20 mil pesos. Entonces, si usted cree que en esas condiciones, David, usted va a poder salir adelante, está muy equivocado. Pero no solo me refiero al tema de salir adelante, es que no puede usted poder resolver su día a día, a menos que tenga ingresos extra de un familiar, de un amigo, de alguna entrada por ahí que usted busque realizar. Nos preocupa, y nos preocupa mucho porque no visualizamos que esto pueda mejorar. Sencillamente, sin ser pesimista, sin ser fatalista, sencillamente, si usted se pone a mirar el panorama de la República Dominicana, usted no visualiza que mejoren las condiciones económicas del punto de vista de la baja de precios. ¿Qué políticas está realizando el gobierno para mejorar eso en este momento? Yo quiero que alguien me cite una. No la tenemos. No tenemos una sola iniciativa del gobierno para mejorar el alto costo de la vida en la República Dominicana. Cuando usted habla de alimentos, como el pollo, el arroz, el aceite, los huevos, que te cuesta casi ocho pesos, el pan, las habichuelas, y todo lo que se consume en el hogar. ¿Usted se recuerda hace muchos años que aquí una libra de pollo costaba 35 pesos? ¿Usted recuerda eso? Y a eso usted no lo va a volver a ver, al menos de la manera en que se está manejando el gobierno actual. Por poner un ejemplo. Pero usted recuerda cuando el arroz costaba más o menos 15 pesos, pero ponga que cueste 20, 22, un arroz de calidad o mínimamente, no lo va a encontrar. Si usted no da por encima de los 35, 34 pesos, usted no lo consume. Entonces, cuando tú haces un cálculo de lo que tú gastas en un día, en desayuno, comida, cena, transporte, sin lo demás que se genera, que la energía, que el servicio. Si usted hace ese cálculo por día, mire, usted puede tener la seguridad que usted gasta más del ingreso que tiene. ¿Cómo se hace? Yo digo que aquí muchas familias son magos porque hacen magia para poder llegar a fin de mes. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos una energía eléctrica por las nubes. Si usted pagaba 3,000 pesos antes, usted tiene que estar pagando 5,000 o 4,500. Pero si usted pagaba 2,000, tiene que andar por el doble, porque no fue ni un 10 ni un 15, como establecieron de manera mentirosa, hipócrita y cínica a este país. Un supuesto plan de energía eléctrica donde firmaron todos esos que usted ve hablando hoy en defensa y de que le duele el país, entre ellos, Leonel Fernández, que todos los días está en los medios, preocupado por el malestar de las familias dominicanas. Su partido firmó en ese pacto eléctrico que hoy nos está dando en el cuello a todos con el consumo, con el pago de las facturas. Pero eso se iba a disminuir. No disminuyó, no bajó. Sigue igual. Lo que pasa es que ya la gente se cansó y va y paga su factura tranquilito. Y tenemos más apagones. Porque a veces parece arbolito en las casas. Y si se te quema un electrodoméstico, si se te quema algo, tú no tienes a quién reclamar. Tú pagas un servicio que, si bien es cierto que es público, tú debes de pagarlo, pero tú no tienes garantía de nada. Pero todos los servicios adicionales que tú realizas han aumentado. Tú comprabas un papel en 17, 15, 16 pesos y hasta 27 pesos, por poner un ejemplo. De los demás productos que nosotros utilizamos. O que en los negocios, tú generas el mismo nivel de ingreso, pero todo está disparado. Entonces, cuando tú tienes un panorama como este, tú dices, pero yo tengo que hacer algo. O debo de hacer otros trabajos. O debo de trabajar o tener tres trabajos. Para poder equilibrar el nivel de gasto y el alto costo de la vida que estoy teniendo en mi casa o que estoy teniendo en mi negocio, donde si yo tenía un gasto fijo de 100 mil pesos, yo lo estoy teniendo de 180. Y eso no es mentira ni exageración. Porque el alquiler también ha subido. El salario a los empleados dentro de ese plan, que realmente no resuelve, porque tú tienes todo por la nube y te aumentan 2 mil pesos, tú lo que le afectas afectas al comerciante, al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, pero la calidad de vida del empleado no mejora porque es que todo está altísimo. Lo ideal es que disminuyan los precios. Pero está más porque el dólar ya subió a los niveles. Va subiendo. Ha ido subiendo calladito y está mucho más alto. En 58 ya. Entonces, tú tienes una oficina. Ustedes tienen su oficina de abogados. Si antes ustedes tenían un gasto fijo entre alquiler, TCS, que eso es otra, la energía eléctrica y todo lo que se pega, que si antes un técnico te cobraba 500 pesos por chequearte la batería, hoy te cobra mil, pero que si una puerta te cobraban 800, mil 500 pesos, porque hoy te cobran 3 mil. Cuando tú tenías un gasto fijo de 20 mil pesos en una oficina pequeña de abogados, hoy tú tienes que tenerlo un gasto de 30 o 35. Estoy pensando, hace un curso hasta de pintura. No, genera más. No, no. Es para yo cubrir, si yo tengo que pintar en mi casa la madera, la puerta, lo que sea. No, es lo que estoy estableciendo. Hay que buscar la forma, porque es que no va a la par, no va de la mano. Es el costo de sacrificio y el costo de material. Entonces, ¿cómo tú visualizas que si eres un profesional independiente, si eres un emprendedor, si eres un padre o madre o cabeza de hogar, teniendo los mismos ingresos, básicamente, y que todo esté muy, muy por encima o al doble, ni me refiero siquiera a que tu calidad de vida va a mejorar o a progresar o avanzar. Es que sencillamente te estás yendo hacia atrás. Cuando tú comprabas, ahí está, por ejemplo, el queso. Tú que eres un consumidor de queso, tú dices que te gusta. Casi 300 pesos. Y no estamos hablando de un super queso, estamos hablando de ese normal, de una marca... En septiembre no compro. Porque el importado está por debajo del local. Lo han vuelto un disparate, el queso. ¿Y la calidad tampoco? No, no, eso no sirve. Salvo, salvo el queso Very Fresh del Porvenir, que es el único que yo recomiendo. Entonces, ante todo esto, pero vamos a agregarle a este panorama que nosotros tenemos, señores, esto es muy serio. Esto es muy serio lo que está pasando en el país con el tema del aumento y el costo de la vida. La disminución de la calidad de los servicios públicos. ¿Ustedes se creen que es posible que los servicios que nosotros teníamos, que de manera normal hacíamos, sin ningún problema transjudicial para tú resolverlo? Señores, pero hay que ver esa oficina de pasaportes. Eso da pena lo que está pasando en este país con los pasaportes. Que una gente tenga que durar un mes, dos meses, o hacer una cita y que a los tres meses que te pongan la entrada para podértelo entregar. No, pero es que es inmensa la cantidad de gente haciendo pasaportes. Pero es que no creo que el gobierno... Se hizo una licitación, ganó una empresa. O sea, se supone que si tú tienes una alta demanda, un Estado debe de tener la capacidad para tú dar respuesta. Y no estamos hablando de un problema de un mes, Francis. Estamos hablando de meses y meses atrás. Y las condiciones paupérrimas de gente en el sol. Pero eso son en la época de los años 80 y 90, cuando la gente iba al consulado en Santo Domingo, que era afuera en el solazo. Esa es más o menos la idea. En la actualidad que tú tengas que tener a la gente pasando ese nivel de trabajo, para adquirir un documento. Pero eso es por poner un ejemplo. Entonces, nosotros debemos y necesitamos que aquí se generen cambios importantes. Que se generen aspectos que nosotros podamos citar. Y no me refiero a este gobierno que ha pasado, a que fue esa, me refiero en sentido general. A lo que nosotros esperamos como ciudadanos dominicanos. En lo que tiene que ver al acceso de ingresos en el hogar. A lo que tiene que ver con la disminución del costo de la vida. En lo que tiene que ver con la facilidad de obtener servicios. O sea, no es posible que nosotros en este siglo, y si bien es cierto, tenemos una deuda social acumulada importantísima. ¿Qué hace? Que no estemos en un sitial o en un mejor punto. Porque somos un país en subdesarrollo. Es verdad. Pero yo tengo la plena certeza y la plena seguridad de que si nosotros tuviéramos gente más eficiente, tanto los que estaban, los que están y los que podrían venir, que tengan la interesa de que nosotros mejoremos como país y como nación. Pero mejoras de verdad. Mejoras de verdad. Nosotros podríamos sentirnos mucho más orgullosos del país que tenemos. Y eso, que estamos dejando de lado el tema del libertinaje, del nivel de degradación que tenemos en todos los sentidos. O sea, son demasiados aspectos. Que vemos a las propias autoridades, que mañana estaré hablando de eso, con referentes sociales que no son los mejores. Por ejemplo, el cuerpo del orden de este país, el jefe de la Policía Nacional, con el Alfa, con el Adoni, llamando a la gente a que se integra a sus filas. Entonces, ante todo esto, necesitamos un cambio, un cambio real y que nosotros podamos citar. No, aquí, el tema de salud, podemos ir al hospital tranquilamente. El tema de la calidad de la educación. que podamos exhibir logros importantes. O sea, esos son los temas que nosotros tenemos que estar tratando en este momento y buscar que se implementa para mejorar. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias.